Desde Tumbes, los trabajadores del sector salud acatan un paro de 72 horas a nivel nacional. Escuchemos lo que dice la secretaria general, Caterin Valdés. La forma de lucha está la rectoría del Ministerio de Salud a nivel nacional, la derogación del artículo 28 de la ley 32.103 que vulnera la ley 31.188, ley de negociación colectiva del sector estatal, el ascenso por año de servicios a nivel que corresponde tanto para el personal asistencial como administrativo, el articulado del soporte nutricional, el cambio de grupo ocupacional en las cuatro modalidades, la reglamentación y el financiamiento de la ley 32.059 para nombramiento de los casos administrativos, Caterin Valdés manifestó que el de no ser escuchados por el gobierno central y el gobierno regional acatarán una huelga indefinida a partir del 3 de noviembre. Desde Tumbes, informó Carlos Esteves para Exitosa. En los 89.7 del dial, la voz que integra al Perú. 9 de la mañana con 34 minutos, continuamos en Hablemos Claro con Nicolás Lucar.